La policía aduanera y fronteriza de Estados Unidos, la CBP, confirmó que uno de sus agentes disparó contra un auto donde viajaban niños y adultos rusos que trataron de entrar por la garita de San Isidro. El 12 de diciembre detectaron tres vehículos con 26 nacionales de Rusia. Cuando uno intentó ingresar intempestivamente, el agente disparó cuatro veces. En un boletín, CBP asegura que nadie resultó herido de bala, pero la policía de San Diego investiga el incidente. En Tijuana ha aumentado la migración de rusos y ucranianos. Sabemos han estado llegando de manera también significativa al Estado, pero sus intenciones no son de quedarse en México. Rusos y ucranianos que buscan refugio son rechazados por la entrada peatonal, igual que centroamericanos o mexicanos. Muchos optan por formarse en auto y ya en territorio estadounidense pedir asilo. Llegamos a los carriles en carro, nos está despidiéndole ayuda y no quise. Esta mexicana dice que la regresaron sin atender su petición. Reasignaron agentes norteamericanos para pedir documentos antes de llegar a las casetas de inspección. El cónsul de Estados Unidos en Tijuana sugirió un retén de las autoridades mexicanas para detectar estos casos. ¿Cómo puede ponerse a pedir que ahora nosotros lo vamos a tener un punto de revisión y personal pagado por nosotros? Por eso le decimos que es algo vergonzoso. El jefe de la policía de Tijuana dice que solo detendrán a quienes cometan una falta en México. Es responsabilidad, o sea, es hacer una parte del gobierno de los Estados Unidos al controlar sus ingresos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.